Viene que tu casa, mueve, objeto de mi regalo, hasta yo adquiere la dirección San Martín 500, frente a la plaza, en el corazón de Quezúmbadilla, Bianca, como siempre la mejor. Uy, estamos en el 2, el hombre de Santa Fe, 10, 10, 10, 10, 10, 11, el pilo sordina de Carlos Vina, en la canela, punta 16 para los curados, en la canela de Bogati, el palo número 2, y cruzando la mirada, el palo número 1, en la 20, ahora estoy, en la 22, trae cámaras de Neuquén, en la Argentina de la 13, así vamos a desatar, uno más, y un poco más adelante, un poco más adelante, la revancha de Benítez, no, en la 24, palo 3, ahí tengo el tamaño del título de Neuquén, pero estoy, el torneo pegando salió, salió grande, ahí está el chiquitín, tenemos el español, lo que no lo voy a ir, la voy a ir esperando el muerto, se llama el tamaño de las 13 en la Argentina, en Blay en Cárdenas, jovencito, Quimente, echarle el aplauso, gracias.